Estamos dentro del barrio Cuenca 15, llevando adelante uno de los últimos operativos del año Puerta a Puerta. Estamos en el sector 7 de mayo, donde todos los vecinos están habilitados a sacar residuos. Vamos a estar trabajando una semana más en el lugar. Muchísima cantidad de residuos, eso para nosotros es muy importante, es muy bueno, es un balance muy bueno que el vecino responde de esta manera. La primera, 60 toneladas, volvió a subir porque veníamos manejándonos entre 30, 18, 25 toneladas. Y el día de hoy calculo que vamos a estar superando las 75 toneladas, viendo la cantidad de residuos que los vecinos han dispuesto en esquinas. Lo bueno de esto es que uno puede ver 100 metros y un solo montón de residuos, muchos residuos, es porque han sacado los 8 o 10 vecinos que viven en esa cuadra, se organizan con carretillas, sacan residuos y para nosotros eso agiliza muchísimo el tiempo. En vez de estar juntando montoncito por montoncito, un solo montón, el camión y la máquina es mucho más rápido. Estamos en el sector 7 de mayo de Cuenca 15, estamos en La Sirena, estamos en Valentina Norte, estamos en el microcentro, en el centro oeste de la ciudad y estamos en Santa Genoveva.